El ministro de Consumo se hacía eco esta semana de las denuncias de varias familias sobre el incremento de precios de los servicios funerarios. Hemos detectado que efectivamente algunas funerarias, es verdad que no todas, han aprovechado esta pandemia y este momento de dolor de muchos familiares en nuestro país para elevar de forma indiscriminada los precios, en algunos casos hasta 2.000 euros de adición. Una afirmación que el sector funerario niega. Son unas afirmaciones inexactas, no contrastadas y generalizadas. Estamos totalmente en contra de este tipo de prácticas. No tenemos constancia de que se haya emitido denuncia al respecto en la provincia de Valladolid ni tampoco en la comunidad autónoma, en Castilla y León. Desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios Panasef, insisten en que ellos mismos solicitaron al Ministerio de Sanidad la regulación de los precios. Para dar mayor seguridad jurídica a las familias. Sin embargo, se conocen casos en los que las familias han tenido que pagar prestaciones innecesarias. El protocolo especifica que los cadáveres deben introducirse en bolsas sanitarias estancas biodegradables previamente desinfectadas, pero en ningún caso se necesitan ataúdes específicos. Sí que es cierto que en las cremaciones, además de homologados, tienen que ser ecológicos. Asociaciones y empresas niegan que se estén aprovechando de la situación. Piden que se reconozca su labor ya que en algunas provincias como Madrid, su trabajo se ha multiplicado incluso por cinco.